La fiesta y apenas uno va a empezar a dormir había un tantablas quiere descansar uno aquí en su casa y luego el día domingo 2.50 la paleta 2.50 el problema que tenemos del chengue es que ya hubo una agresión en contra mía hubo golpes, me agredieron sin motivos de nada la verdad ya no queremos aquí el diángulo queremos ya que se quede donde está se recubrió a causa de esa agresión y pues ya descubrimos que no tienen ningún permiso de los 12 años que han estado aquí y han trabajado de forma irregular no se han llegado a hacer nada es un espacio para que mis clientes estacionen las cuales las señoras no me respetan luego les pido que me dejen otra entrada libre y se niegan a hacerlo pero pues como todo ellos pelean el lugar y nosotros no los queremos aquí ya buscamos este varias instancias de que nos escuchen que nos vean que somos ciudadanos afectados ellos dicen que pues son personas que vienen a buscar su trabajo a buscar el dinero y nosotros que a donde nos vamos bueno está bien estamos de acuerdo que apoyen a ellos como trabajadores pero nosotros también como vecinos también tenemos voz y voto como vecinos y es lo que nos dicen que la plaza regresa porque tiene un reconocimiento de 10 años yo le digo bueno un reconocimiento es reconocimiento no es perdido y se es lo mismo claro deja mucha basura ya pasa mariendo casi a las 7 y no barra nada más recoger a veces deja bien limpio a veces no dependiendo a quien barra ¿cuánto sale Mario? que tiene una crisis con una crisis 적인 llamado a tanto a tanto a tanto yo a tanto